Estamos de vuelta mis amigos, este es su programa de mañana. Les decía al momento de irnos a la pausa que estaba ya con nosotros, nuestro invitado del día de hoy, se trata del licenciado Ramón Antigua. Ramón Antigua además de licenciado en contabilidad también es... ¿Contabilidad o administración? Contabilidad, también es abogado, o sea, tiene una doble licenciatura. En ese sentido, este caballero está aspirando a ser parte de la... El Magíster tiene también este hombre. Sí, está aspirando a ser parte de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Creo que sería una decisión interesante para el país tener a Ramón Antigua en esa posición. Buenos días, Ramón. ¿Cómo andas? Además, este hombre es presentador de televisión y todas esas cosas. Comunicador. Comunicador. Buenos días, Ramón. Bienvenido al programa. Ramón, Ramón, ¿cómo tú estás? Bien. Qué bueno, qué bueno. Con la frescura de diciembre. Resuelto a Ramón. Ramón, para poner en contexto a la sociedad franco-macorizana, tu posición actual como aspirante, ¿está por definirse o ya está definida? Está por definirse en atención a que está establecido por la ley 10.04, que es la que rige el sistema de control y auditoría en la República Dominicana, que debe ser el depósito de la aspiración mediante un expediente que es la hoja de vida o currículum, una evaluación que hace una comisión que se llama Comisión Permanente de Cámara de Cuentas de la Cámara de Diputados. Luego, los que pasemos ese filtro, vamos al pleno de la Cámara de Diputados, de donde se eligen a 25 miembros de la totalidad de los evaluados. O candidatos. O candidatos, candidatos, sí. Y de esos 25 van a una comisión de la Cámara de Senadores, o del Senado, mejor dicho, y esa comisión del Senado elige o selecciona a 15, 5 ternas de 3. Esas 5 ternas van al pleno del Senado y de ahí el Senado elige a 3, a 5. Ramón. Y esos son los miembros de la Cámara de Cuentas. Yo quisiera que tú pusieras en contexto a la gente, ¿qué es la Cámara de Cuentas? ¿Qué hace y para qué sirve en una nación democrática una entidad de ese tipo? La Cámara de Cuentas, de acuerdo a la ley 10.04 y lo que está establecido en los artículos 245 al 250 de la Constitución de la República, es el órgano supervisor de control y auditoría de los recursos del Estado Dominicano, los recursos públicos, el presupuesto. Todo centavo, todo centavo que genera el ciudadano dominicano que compone el presupuesto de la Nación, puesto en manos de ciudadanos con la categoría que la ley le establece, debe ser supervisado o auditado por la Cámara de Cuentas. Ramón, he dicho esto y viendo que a propósito, en las últimas semanas, meses, hemos visto mucha actividad en relación a lo que tiene que ver con la función de la Cámara de Cuentas y los funcionarios, las declaraciones juradas y todo lo demás. ¿Qué motivación recibe usted o qué motivación interna tiene para participar o ser miembro de la Cámara de Cuentas? Primero, como decía el doctor Amado José Rosa, entendemos, creemos que tenemos las competencias. Y lo segundo es una manera de hacer un aporte al país a través de las propuestas y sugerencias que podamos y estamos dispuestos a hacer para operativizar los procesos de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es una estructura con bastante responsabilidad y más en este tiempo, más en este tiempo. Pero requiere todavía de algunas, de muchas reformas, cambios, variaciones y sobre todo de direccionar, el adicionar de la Cámara de Cuentas hacia procurar lo que manda la Constitución y la Ley 10.04, que es de la supervisión, del uso adecuado y oportuno de los recursos del Estado. Entonces nosotros entendemos, estamos convencidos que podemos hacer un gran aporte desde esa posición. Bien, Yerlian. Ajá, Yerlian. ¿Por qué debe ir Ramón Antigua a la Cámara de Cuentas? Porque vamos a hacer los aportes necesarios para enrumbar, direccionar, como decía, el trabajo, las funciones de esos miembros de la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas, como le decía, la definida, es el órgano superior de supervisión, fiscalización, control y auditoría de los recursos del Estado. O sea, eso está todo. Una fundación X, la fundación de Gatos Galcinos, recibe 12 pesos al año del Estado Dominicano, del presupuesto. Esos 12 pesos están sujetos a auditoría por la Cámara de Cuentas. Te hablé de 12 pesos y una asociación de Gatos Galcinos. Imagínate tú, poner miles de millones de pesos en manos de un funcionario que no te... Cualquier parecido con cierto trozo de la historia dominicana es pura chepa. Adelante, siga, continúe. Entonces, es necesario que esta institución, que dicho sea de paso, en el aspecto histórico, la Cámara de Cuentas se crea en 1854, apenas 10 años de la independencia de la República Dominicana. Y es fundamentada en un informe que da Juan Pablo Duarte, unos recursos que habían puesto en sus manos para dirigenciar la parte económica del proceso de independencia. Entonces, ese informe que presenta Juan Pablo Duarte es lo que le da origen a la existencia de la Cámara de Cuentas. Que en principio, desde la independencia, desde el primer gobierno en la República Dominicana en 1854, con un país independiente. Desde ese momento existía la Cámara de Cuentas, pero era un consejo de ministros o de encargados o de líderes que manejaban las instituciones. Entonces, había, de cada institución del Estado había un representante que conformaba ese pleno, que era lo que se llamaba, lo que fungía como la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Estamos hablando de 1854, la más vieja de las instituciones del Estado Dominicano. Antigo, para ser miembro de la Cámara de Cuentas no hay que tener llaves políticas, o sea, no se llega... En República Dominicana es posible que sea necesario una... No, pero digo yo que si no... Porque, naturalmente, entiendo que los políticos de San Francisco de Macorís, que tienen un excelente representante ahí, deben aupar eso. Independientemente de que sea de una forma o de la otra, porque es importante que San Francisco y la región tengan un representante en la Cámara de Cuentas. Esa debe ser la... En los lugares donde se toman las decisiones. Nosotros, como miembros de este programa, hemos dicho que se requiere de que se pueda inteligir un plan verdaderamente del proyecto de desarrollo nuestro, que involucre o que integre en ese plan tener representantes nuestros en las distintas entidades que nos dan la oportunidad de representación. En este caso... ¿Tú cuentas con el apoyo político antiguo? No. ¿Y empresarial? Sí, total. ¿Quiénes te están proponiendo? Empresarial y social con un alto sentido de cooperación y de apoyo. Mira, yo tengo aquí el obispado de San Francisco de Macorís. Aparte del obispado, nuestro querido Monseñor María de Jesús Moya hace su comunicación. Así como también la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra Universidad Católica Nordestana, el Colegio de Contadores, también el Colegio de Abogados al cual pertenece, y una hoja de vida donde aparece Ramón Antigua como licenciado en Derecho, Manacum Laude, y a la vez contador público autorizado, con un magistrado en Derecho Civil y demás. A todo esto, lo que nos falta entonces, ¿qué nos falta para producir una representación en la Cámara de Cuentas de la República Dominicana? Y para que tú seas impulsado por esta sociedad, ¿qué faltaría? ¿Qué tú entiendes que debe faltar? ¿O qué necesita él para...? Lo que necesitamos es esta oportunidad que ustedes nos dan, es parte de ese apoyo, para confirmar y ratificar el empoderamiento, la propuesta que hacen además de esas instituciones que menciona Francis, la Federación Dominicana de Comerciantes, la Cámara de Comercio de la Provincia de Duarte, el Consejo Social Económico de San Francisco de Macorís, la Asociación de Comerciantes de la Provincia de Duarte, la Unión de Comerciantes y Empresarios de la Región del Nordeste, la Federación Nacional de Pequeños y Medianos Empresarios, FENAPIME, le dije la Federación Nacional Dominicana de Comerciantes, es a nivel nacional, el Consejo Económico y Social, el que diseña la política, es ahí donde estoy... El Consejo Económico y Social, de manera institucional y directa, asume, asume esta propuesta que estamos haciendo a la Cámara de Diputados para ser electo en la Cámara de Comercio de la República Dominicana. Ramón, mira quién llegó ahí, funcionario. Bueno, ya sí se acabó de arreglar esto, el viceministro de Medio Ambiente. Señor, dígale para acá, Fulvio, que tú eres parte de este staff. Aquí está nuestro compañero Fulvio, no compañero de partido, sino amigos. Como que ya no te aguantamos soles. Como que está más blanco, ¿verdad? Sí, está más blanco. Está más blanco. En la comunidad de los guapotes, es más raro. No, no, pero claro. Qué gusto, Fulvio, tenerte por acá. La disculpa a Ramón que entra así. No puedo estar en el parto. Te vamos a avisar, te vamos a avisar. Fulvio, no te vayas. No, vamos a buscar así. Ok, bien. Partiendo de unos aspectos importantísimos que planteaba Francis y que usted daba seguimiento, en lo que son los requisitos, hablaba de su hoja de vida, las carreras afines que deben de ser para participar en la Cámara de Cuentas, el apoyo de la sociedad y de diferentes sectores, tener más de 30 años de edad, una hoja de vida en la parte íntegra y del comportamiento moral, que son requisitos fundamentales para pertenecer a esa Cámara de Cuentas. Quiero escuchar su posición y voy a citar este comentario que hacía Luis Abinader a la entrada de su gobierno que decía, la Cámara de Cuentas responsable de auditar nunca ha auditado a fondo ni en serio a ninguna entidad pública. Le hemos solicitado que lo hiciera, pero en ningún caso ha acudido. Y decía él, cierro, que solo respondía a los intereses del PLD, el desafío que enfrenta esta institución o este departamento del Estado en estos momentos más que nunca. ¿Cuál es su posición y qué tan dispuesto está usted a llevar sobre sus hombros toda la responsabilidad que tiene esta institución y que tiene un gran desafío por delante? Mira, la Cámara de Cuentas, y por eso me entusiasma más la aspiración en esta oportunidad, porque debo decir que, y lo presentaba Gerjan fuera de cámara, en el 2016 nosotros fuimos candidatos a la Cámara de Cuentas. De entre 279 aspirantes, nosotros quedamos entre los últimos 15, de los cuales eligieron los cinco. O sea, nosotros tenemos un know-how, un background ahí, un histórico... Es una precalificación. Una precalificación, sí, una precalificación ahí. Que en estos momentos, en este tiempo y con la visión que está intentando implementar el presidente de la República, Luis Sabinader, respecto al tema de transparencia... Corresponde, sí. Mira, recuerda que en el último discurso de la semana pasada, fue enfocado específicamente, en el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, fue enfocado en el tema específico de organizar y controlar el uso debido, oportuno y transparente de los recursos del Estado Dominicano, del presupuesto de la Nación. Entonces, eso nos compromete más a nosotros y nos entusiasma más a aspirar a esta política. Una preguntita. Ramón, una preguntita que es fundamental para concretar esta entrevista y esta proyección, y que la sociedad asuma a Ramón. ¿Para qué fecha inicia la depuración y qué fecha está pautada por ley el que conozcan para la elección? Porque creo que tiene ya un plazo los que están actualmente. Los miembros de la Cámara de Cuentas se eligen por cuatro años. El proceso inició en el pasado mes de octubre. Estábamos supuestos a haber sido evaluados ya a esta fecha. ¿En diciembre? Sí, en diciembre. Pero la ley establece que en el mes de febrero deben ser fragmentados los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. Tenemos una fecha tope para que en 13 de septiembre se realice esta elección. Entre la toma de posesión del presidente de la República y el mes de febrero, las autoridades nuevas tienen el tiempo, el plazo suficiente para elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas. ¿Qué pasó ahora? ¿Y por qué nos vamos al año que viene, al 2021, para la selección? Que son 432 los inscritos, los que depositaron o depositamos documentos, expedientes. De ellos, hace dos semanas hubo 110 aspirantes o postulantes que tenían algunas dificultades o diferencias con impuestos internos, asuntos fiscales. Y la Comisión Permanente de Cámara de Cuentas le dio la oportunidad con 15 días para que resolvieran ese asunto. Ya el pasado jueves volvió a la Cámara de Cuentas el informe de impuestos internos, planteando que 70 habían resuelto ese problema, ese asunto. Y ahí viene que ya mañana, tengo entendido que se vence o se cierra la legislatura actual y se abre en el próximo mes de enero. Quiere decir que en enero, en la primera semana de enero, se comienza el proceso de evaluación, aunque será unos 300 y tanto, que hemos quedado validados para ser elegidos, seleccionados, mejor dicho, entrevistados o evaluados para ser miembro de la Cámara de Cuentas. Bien, Ramón. Pero tenemos el mes de enero y el mes de febrero puntualmente en eso. Bien, al final, yo quiero que tú nos digas, aunque sea a nivel de briefing, ¿cuáles son tus propuestas para mejorar la calidad del trabajo, del servicio que ofrece a la Nación la Cámara de Cuentas de la República Dominicana? Le había estado corriendo porque no quería decirlo para que después nosotros no me la... No, pero dime uno. Pero, mira, la Cámara de Cuentas requiere... Le voy a decir un dato. La Cámara de Cuentas tiene 503 empleados. Tiene un solo domicilio, un solo edificio donde opera, que es en Santo Domingo. De esos 500, para que ustedes vean de las cosas que hay que resolver ahí, que se pueden hacer, de esos 503 empleados, solo 122 son auditores. De forma que te quedan 300 y tantos que son de la parte administrativa. Y yo digo, y planteo, si la Cámara de Cuentas fuera una fábrica, la mayor cantidad de empleados y obreros deben estar trabajando en la producción de eso. ¿Y qué produce la Cámara de Cuentas? Reportes de auditorías. Entonces, no es posible que 300, vamos a ponerle que 400 de ellos, sean, administren el trabajo que hacen 100. También, hay 2.426 instituciones que están sujetas a ser auditadas por la Cámara de Cuentas en la República Dominicana, con 513 empleados, de ellos 122 siendo auditores. Está desproporcionado. Oye, lo que te digo, la Cámara de Cuentas es un órgano independiente en la forma de manejo del presupuesto, en la forma administrativa y en los procesos operativos. Pero, ironía es la vida. De esos 513 empleados, que te dije que son 122, ¿tú sabes cuántas auditorías se hacen por año? 200 a lo sumo. ¿Tú sabes cómo se hace la auditoría? Cuando la institución lo solicita. Una locura. Y la Cámara de Cuentas tiene por ley, establecido inclusive en la Constitución, que en el mes de abril debe rendir un informe de cuál es la ejecución presupuestaria del año anterior a las Cámaras legislativas. Porque debo decirle que los órganos de control, de acuerdo a la ley, a la ley 1004 y a la Constitución de la República, en sus artículos 245 al 250, establecen que los órganos de control son la Cámara de Cuentas, la Contraloría General de la República, que la Contraloría General de la República es el órgano vivo, que en el momento debe revisar y auditar los recursos del Estado de las operaciones. También es un órgano de control el Poder Legislativo y la llamada sociedad civil, como lo denominamos. Son los entes veedores, seguidores del adicionar de la Cámara de Cuentas. Bueno, ¿qué nosotros proponemos ahí, Amado? El tema de la revisión del recurso humano, la reorientación de las funciones del recurso humano y el tema de tecnología. ¿Qué asunto, qué problema hay en la Cámara de Cuentas? Pausa. Es el caso de que en la Cámara de Cuentas, señores, las auditorías, en vez de programarse una auditoría por año, por cada institución, es de acuerdo al pedimento que haga la institución. Y entonces eso limita mucho el adicionar y sobre todo las funciones de la Cámara de Cuentas. En las cuales se va a proyectar las próximas auditorías, sin preguntar. Al final te voy a dar una idea que se me ocurrió mientras te escuchaba hablar, que quizás pueda servirte de algo. Hay un tema ahí que vamos a proponer, que es el tema de auditoría forense, que es un área muy tuya. Ok. Que es necesario que hiciste en la Cámara de Cuentas. Bueno, gracias Ramón Antigua por someterse, verdad, a esta entrevista. Ramón Antigua es candidato a miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y nosotros esperamos que eso sea un hecho a partir de febrero del 2021. Así es que te deseamos suerte, muchos éxitos y gracias por estar con nosotros. Seguiremos empujando aquí. Nosotros vamos a la pausa. Cuando regresemos, hay más contenido del programa de mañana. No se vaya. Ahí viene el viceministro en poco tiempo.